Hola, soy María Villalón y nos vemos el día 13 de noviembre en la Sala 2. Cats, cats. ¿El qué? Sala Cats. Cats. ¿Y ahora qué hago yo con todos estos perros? Llueve y las aceras están mojadas. Todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro secreto. La lluvia guarda nuestro secreto.